¡Holas y todos! ¡Holas y todos! ¡Eh! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el episodio número 26 de Stardew Valley temporada 2 en Westfall En el anterior episodio llegamos al nivel 40 de la mina y me acabo de decir ¿Qué le pasa a este tío? ¿Por qué viene todo el mundo a verme? Hola Blizznatics, tengo noticias buenas para ti Hace unos días que vengo haciendo un estudio local Un estudio del ambiente local Eh, sí Eh, para darte los... Bueno, me pasaré los detalles técnicos Sé que tienes una cueva vacía por aquí Un poquito al oeste Bien, quiero contarte algo Podemos convertirla en algo útil para los dos Eh, puede que te guste que utilicemos la cueva para... Bueno, que haya aire y... ¡Ah! Para atraer especies locales Y podemos... Yo puedo observar que hay y tú... Bueno, coger el producto Yo planto y tú produces Vale tío, pues me parece bien porque si hacemos esto le damos uso Así tú puedes coger... Murciélagos y frutas Vale, ok ¡Ostras! Paso de murciélagos, eh Nos quedamos con mushrooms Los murciélagos hay que matarlos Aunque a la otra vez hice lo mismo Vale, vale, de nada tío Así hacemos algo nuevo con mi cueva ¡Mi cueva, eh! ¡Ojo! ¡Mi cueva! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis dado huevitos? Sí No muchos, eh Vale, vamos a poner paja De esa que tenemos guardada Está todavía, ¿no? ¿En algún sitio? ¿O la usamos ya toda? ¡Ostras! ¿En serio? Vale, pues nada Pues hay que coger ya directamente de aquí Y directamente coge cuatro Perfecto Como son cuatro de más ¡Perfecto! Vamos a poner los huebicos No, no me lo quiero comer Lo quiero guardar Eso es La barra de hierro la guardamos también Tenemos dos barras de hierro Eso es perfecto Vamos a hacer una barra De cuarzo Porque nos va haciendo falta Entonces, bien ¡Y me vamos a regar nuestra granjita! Pues eso, visitas inesperadas, macho Siempre pasa igual Vamos a recoger nuestras cositas A poner en nuestras barricas también a producir Ya llegamos al nivel 40 Con lo cual ahora Bueno, a nivel Misiones Estamos en llegar hasta el final De... La mina Tendríamos que entregar Una... Una grape A alguien Que creo que vamos a pasar Olímpicamente Si regalamos algo Yo creo que va a ser ya a Jodie O algo que nos venga bien Por el camino ¿Qué más? Uy, eso ya estaba regado Pues podríamos ir a la mina A seguir bajando niveles Porque total También tenemos que conseguir cosas También tenemos esto de Gunter Voy a poner aquí a la vista Que si no No lo veo Uf, ya estamos sin regadera Tenemos que mejorar la regadera ya Costaba 2000, ¿no? Me parece Pues la vamos a... La vamos a mejorar Ya O sea, vamos a coger Las barras de cobre que tengamos Creo que eran 5 barras de cobre No sé si las tenemos, ¿eh? Vamos a poner eso a... A producir cobre Cobal Necesitamos coal Eso sí El coal Tenemos un problema con el coal Vale, cuarzo refinado Cobre, tenemos 9 Sí, sí que tenemos Pero bueno, igualmente Vamos a poner otra barra Es que la regadera esta que tenemos Primero nos cansa mucho Y segundo se gasta súper rápido Y ya tenemos cada vez cultivos más grandes Todavía no podemos hacer nada Para tener nuevos animales Aunque sería lo suyo Uy, eso lo podemos recoger Tenemos que ir a comprar Eso va a ser perfecto Recoge esta barra Entrégala Ya tenemos cosas que hacer ¡Oh! Rábanos Rábanos ricos Perfecto Esto lo vamos a dejar regado Ya lo tenemos Rábanos, tío Vamos a vender Vamos a vender uno Para ver cuánto dinero nos dan El resto lo guardaremos Uf, que ha pasado Esto todavía no se puede recoger Esto lo vamos a dejar regado Así Mira, ya tenemos la mayonesa El otro huevo Lo vamos a poner No estoy guardando ningún huevo Pero es que, tío Ay, mi perrito Que lo oigo ¡Perrito guapo! Vale, esto ya está Esto está produciendo Vamos a poner esto aquí Vamos a llevar un de esto El piper lo vamos a guardar Vamos a llevar Esto aquí Uno Esto me quedo con uno Necesitamos ya cofres, eh Y el sitio se nos está Se nos está montonando Igual pongamos el cofre aquí Aquí, aquí Dejamos un espacio para bajar Y hacemos así como una hilera Yo creo que será lo mejor Incluso esto Vamos a poner un poco más para allá Esto aquí Esto aquí Esto lo vamos a vender Uno y uno lo vendemos El piper lo guardamos Esto nos lo llevamos Sí, sí Sí, está bien Y son Tres, seis, nueve Doce Doce que replantar Pues venga, vámonos ¡Vámonos! A comprar doce A ver cuánto nos da Y cuánto nos cuesta cada uno Así haciésemos cálculos Aproximados De si nos sale a cuenta Tenerlo O tener más, incluso Pues lo que decía Son diez mil oros ya Al siguiente edificio De animales Y la regadera La tenemos que utilizar cada día Con lo cual Creo que la regadera Es principal Tener que hacerla Vale Tomato no Todavía no Es el radish Radish Cuesta cuarenta Y lo vendemos a noventa ¡Ostras! Pedrín Vamos a multiplicar El weat no lo vamos a hacer más Vamos a multiplicar esto Yo creo, ¿eh? Cuarenta y noventa ¿Y cuánto tarda en crecer? Seis días Estamos a día siete Pues Eran doce Comparemos más Veinticuatro Esto ciento doce Además, ¿eh? Fíjate si sale guay Vale, perfecto Esto sí que lo vamos a vender Vale, vamos a ver a Gunther Vamos a entregarle Y a Clint primero Vamos a entregarle las geodas Que las abra A ver si nos da algún artefacto Que no hayamos entregado todavía a Gunther Vamos a ¡Ostras! Y vamos a mejorar la regadera Ya no podemos Porque hemos comprado Un montón de radish Así que ¡Mierda! Será para la siguiente Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya no podemos hacer nada Venga, abre geodas Bueno, está bien Tener cobre está bien A ver si podemos hacer la máquina La trasher aquella Que destruye mierda Básicamente basura Y lo convierte en carbón Que nos va a ir muy bien Uno más Venga, esta vez nos ha dado cosas nuevas Así que vamos a ver Si conseguimos también algo nuevo A ver Vamos por si acaso Dos mil Eso es, dos mil Dos mil y cinco barras Bueno Pues ya vendremos en otro momento En cuanto Realmente mañana En cuanto vendamos las Mayonesas Mira, otra cosa nueva Para nuestro amigo Gunther Vamos aquí Hay otro libro que leer Lo vinaremos de paso Hace tiempo que no pasamos Por aquí, ¿eh? Esto va aquí Con todas las cosas así Viejillas Esto va aquí Bien Esto va aquí Bien Esto también Y esto también Qué guay, ¿no? Y porque hay más sitio Madre mía Todo lo que tenemos para encontrar Perfecto Pues dame lo mío Dame Lo mío Un cuadro Bueno, vale Ok, pues un cuadro Para casita Así lo decoramos un poquito más A ver este libro ¿Qué dice? Así Justo debajo Un estudio sobre los diamantes Ojo, ¿eh? Después de muchos años De búsqueda y estudio En las minas Creemos que hemos aprendido Alguna manera De conseguir Acerca del diamante Ah, hemos aprendido La frecuencia En la que aparece el diamante Mi estudio Dice que las piedras Que están Scattered No sé lo que significa Unas que están rotas Con el pico Que ya están rotas Requerimos más información No lo tenemos claro Y que entre el nivel 50 A partir del nivel 50 Tendremos más facilidad De encontrarlas Al nivel 50 Aproximadamente Uno de cada 500 piedras Será un diamante Vale, entendido A partir del nivel 50 Uno de cada 500 piedras Será un diamante Un lo Tenemos un Wow 0,000016% Ojo, ¿eh? Nos quedamos con el dato A partir del nivel 50 Uno de cada 500 piedras Que partamos Conseguiremos Conseguiremos un diamante Y por el diamante Nos dan una pasta Así que señores Hay que ir a por eso Bueno, vamos a casa A plantar Los radish Que si podemos Lo que vamos a hacer Es ampliar directamente El cultivo No vamos a esperar Otra vez La weat Yo creo que Vamos a guardar El siguiente cultivo Y no la vamos a plantar más Plantaremos otra cosa De momento Espero acordarme El radish sale bien No podemos Comprar más animales De Marley Vámonos Vámonos Hemos conseguido Un poquito de Iron Eso está muy bien Bueno Vuelven a crecer Plantitas chungas Otra vez Para aquí Un poquito de espacio Así Vamos a plantar Esto aquí Mi perrito Vamos a ver Cómo aprovechamos esto Vamos a hacer una cosa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Que si lo ponemos por abajo No me gusta Vamos a ponerlo aquí Cueca Vamos a ponerlo aquí ¿O qué? Sí o qué Aquí tenemos que venir igual Sí, vamos a ponerlo aquí Venga Son doce Tres, seis, nueve Y uno más Y tengo que dejar el espacio No sé si podré Pasa que esta zona La quería utilizar para otra cosa Ah, hay problemas Existenciales Problemas existenciales Tío Y vamos a hacer esto Tenemos sap Porque lo que necesitamos Es fertilizante Tenemos Quiero ponerlo este Más que cualquier otro Porque nos interesa Que nos salga Lo mejor posible Vale Y estos cuatro Los vamos a meter aquí Y ya está Ya estamos fastidiando Un poco la zona Pero es que Hay que optimizar el terreno Hala Todo mezclado Regamos un poquico Y hoy nada de mina Porque fijaos como está Nuestra energía Pero bueno Lo que haremos Pues será Limpiar nuestra zona Ah, mira Perfecto Perfecto Así ponemos más Esto lo vamos a poner A la venta ya Dineritos Dineritos Ya pondremos los peepers Primero vamos a gastar esto No tenemos prisa Yo creo que el crafteo De ¿Dónde está la madera? Que no la veo Uh, solo tenemos 70 No, no Es que tenemos Tenemos que hacer aquí Un nuevo cofre Así que sí que tenemos ya Necesidad De talar más árboles Y limpiar un poquito por aquí Es lo que vamos a hacer Vamos a poner el cuadro No me deja Vale Vale, ahora lo puedo poner Ahí Ahí sí Pues mira, sí De momento Estos son los tres juntos Esto yo creo que aquí mola más ¿No? La ventana esta Quizá la prefiero Esto aquí La prefiero aquí La ventana Uf No, no, no No Lo dejamos donde estaba Esto aquí Y ya está Venga, vamos Vamos a vender ese jelly Dineritos para mañana Menos mal Y vamos a limpiar la zona Vamos a limpiar la zona El huevo ya lo hemos puesto Sí, perfecto Mira, este árbol va afuera Directamente No sé si habrá plantado ya Este hombre Aquí está Esto es lo nuevo Aquí deberíamos poner Una antorcha Que la vamos a poner ya Aquí mismo Deberíamos poner dos De momento con uno está bien Según se multiplican los arbustos ¿Eh? Una cosa Esta zona la dejaremos de árboles Que crezcan tranquilamente Sin ningún problema Como quieran ellos Hay semillas plantadas de árboles Así que por mí Perfecto Este lo vamos a destruir Ya se está haciendo de noche Aquí un poquito de recogida Este juego es así, ¿eh? Tranquilidad Poco a poco Tiempo Espacio Oh, ya hay monstruos, tío ¿Really? No, hombre Además no llevo el hacha No llevo la espada Quiero decir Buah, vámonos Uh Que me atoro Nos vamos ya Directamente A dormir Y el día siguiente Pues ya seguiremos Con nuestros cultivos Nuestras cositas Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ah, pues la espada estaba aquí Lo que pasa es que yo no me he dado cuenta La piedra la dejamos El sap también Esto se guardaba en otro Aquí, eso es Ya tenemos unas cuantas semillitas Mira otra semilla que plantar Pues ya la plantaremos, ¿no? Porque el bicho este nos persigue, supongo No sé si podremos hacerlo Porque si puede hacerlo Me lo planto aquí Se riega Y ya está Pues habrá quedado atorado por ahí Mejor Así que a dormir Bueno, pues un día productivo Un día normal de producción Hemos gastado casi toda la energía A dormir Así que este ha sido el capítulo 26 A ver si en el siguiente ya podemos hacer La regadera mejorada Que yo creo que sí A no ser que tengamos que ahora mismo ya Directamente comprar más semillas Aunque estoy pensando que puede ser un problema Que no tengamos dinero para comprar más semillas Bueno, ya veremos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Y suscribiros para ver más vídeos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!